... Según las estadísticas, ...de la provincia de Nuevo. Hasta el año 2011 se identificaron 576.000 niños con desnutrición en el Perú, según un nuevo estándar de la Organización Mundial de la Salud. ...y a su comitiva para que se tomen una foto conmemorativa de este importante momento. Ministros de Estado, presidentes de gobiernos regionales, el titular del Congreso de la República y el presidente Ollantumala, entonces posan para la foto de recuerdo en el marco de este compromiso que se ha firmado y documentos que ha sido entregado al mandatario en este centro poblado de la región San Martín. Cabe mencionar que como resultado de los avances en la lucha contra la desnutrición desde el 2007... ...invitamos al señor presidente de la República... ...al 2010... ...a la señora Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, ...y a su comitiva a recorrer la Feria de la Nutrición. Bien, del 2007 al 2010 la desnutrición infantil se redujo en más de 5 puntos porcentuales para llegar a 23.2% y en las zonas rurales se redujo en 6 puntos, es decir, de 36.9% a 31.3%. La meta del gobierno, como ya se ha mencionado durante esta ceremonia, es reducir 13 puntos porcentuales, es bajar de 23%... ...esta tasa de Nación. Entre las regiones con las que aún persiste la desnutrición infantil se encuentran Huancabelica, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Huánuco y la de menor tasa de desnutrición son básicamente Lima y dos regiones del sur del país, como Tacna y Moquegua. Ministros, congresistas, bajan del escenario para visitar los stands que se han preparado con la finalidad de mostrar el trabajo que vienen desarrollando los ministerios de nuestro país, el gobierno regional de San Martín con la finalidad de luchar contra la desnutrición infantil. Confundidos entre la población, el presidente de la República, la primera dama de la Nación, de Valoría, los ministros, congresistas, presidente de la República, va a hacer un recorrido aquí en la Plaza Huayco, visitando los stands. Allá apreciamos el stand del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del Programa Nacional de Paz, el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. Precisamente en este primer stand se encuentra el señor presidente de la República y su comitiva. Luego estarán haciendo su paso por el stand del gobierno regional de San Martín, por el stand de la Dirección Regional de Producción y por el stand del Estudio de los Unidos. Entonces, a ver, después, preguntan, aprovechan. Gracias. ¡Gracias! 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 Luego de culminar este recorrido se va a dirigir a una feria de productos nutritivos que se ha elaborado en esta ocasión para los niños menores de 5 años que es el público justamente a los que van a ir dirigidos todas las acciones y las estrategias para erradicar la desnutrición crónica infantil que aqueja a muchos gobiernos regionales y es por ello que las autoridades a nivel nacional han llegado hasta este centro poblado en Lamas, región de San Martín. La sierra presenta la mayor proporción de desnutrición crónica en un 34.4% seguida de la región selva en 28.5%. La región de San Martín es una de las que ha combatido con muy buenos resultados este problema que aqueja a los niños y que ahora en este compromiso se espera combatir articuladamente es decir, los ministerios que tienen que ver con los programas sociales las autoridades regionales y las autoridades de los gobiernos locales el CIAS, que es la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales es la encargada justamente de dirigir todas estas estrategias o programas para combatir la desnutrición es una transmisión de T.E. Perú desde la región de San Martín nos acercamos nos acercamos brevemente con el presidente de la región San Martín don César Villanueva para que nos explique brevemente presidente, la importancia de este compromiso de la seguridad es un beneficio enorme para el país y un compromiso con todo el país porque el tema de la desnutrición es una responsabilidad que nos compete a todos de la sociedad civil, de las autoridades y todos y es obvio que la firma de este compromiso nacional con el presidente y los presidentes regionales del Perú marca el inicio de un proceso de trabajo en equipo y con compromisos definidos para alcanzar la meta nacional Bien, agradecimiento al presidente del gobierno regional de San Martín además presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales quien el día de hoy se compromete al igual que otras autoridades regionales para lo que será la lucha contra la desnutrición crónica infantil que afecta a niños menores de 5 años es la fiesta de la comunidad quechua de nuestros hermanos y hermanas del centro poblado el Huaycu y también de todos aquellos que nos visitan con motivo de la conmemoración de Santa Rosa Raimi y el señor presidente de la república la primera dama de la nación y su comitiva siguen haciendo su recorrido por los stands que están ubicados aquí en la plaza del Huaycu en donde se puede apreciar el trabajo de los ministerios Bueno, en esos momentos el presidente se dirige a la feria de comida nutritiva que hemos mencionado ya hace unos minutos atrás y donde se han elaborado diversos platos para los niños menores de 5 años de una manera significativa para combatirles Yo creo que podemos vencer a este mal congénito que tiene el Perú desde hace décadas Para esto estamos comprometiendo un fondo de 1.700 millones de soles por año para concentrarle un enfoque multisectorial que entre lo que es salud lo que es programas sociales a través del MILS el Ministerio de la Mujer el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la potabilización del agua entre otras medidas Esto se inicia de inmediato, señor presidente Así es, lo hacemos de inmediato porque tenemos que trabajar también en la sensibilización de las familias que sepan que un niño desnutrido en el seno de un hogar es un problema a futuro y también, bueno, un problema actual porque se va a enfermar no va a poder aprender con la misma rapidez y facilidad de otros niños ¿Se ha optimismo por reducir este 13% señor presidente? Así es, en realidad lo que queremos hacer es reducir al máximo si es posible llegar a cero estaremos, esa es la meta porque nosotros siempre son índices de alguna manera perversos porque eso implica que vas a admitir que van a haber niños desnutridos todavía así que nuestra meta es lo máximo que se pueda 1.700 millones anuales Así es, 1.700 millones de soles Se dirige a la feria de productos nutritivos que ha sido elaborada para los niños menores de 5 años de este centro poblado quechua huayco Una más, una más, una más A frutos de nuestra Amazonía y que sirven para una buena nutrición Y acompañado de la primera dama de la nación Nadine Heredia el presidente de la república se sienta en una de las sillas y de las mesas que se han colocado aquí para degustar de algunos platillos que han sido elaborados Son productos oriundos de esta zona para los niños escolares que el día de hoy también se han hecho presente en esta actividad Acompaña ahora en esta mesa la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Carolina Tribeli en cuyo ministerio está escrito el CIAS que es a propósito de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales que se va a encargar de todo este compromiso Vamos a ver si podemos conversar con el presidente de la república Ollantumala brevemente para conversar sobre estos temas importantes Antes de que deguste el partido conversamos brevemente con el presidente de la república Ollantumala